¿Has pensado alguna vez que te gustaría subtitular para Netflix o doblar para HBO? ¿Te gustaría traducir un videojuego? ¿Te gustaría hacer accesible una ópera, una obra de teatro, un documental para personas sordas o invidentes? Si has respondido que sí a alguna de estas preguntas, el Máster Universitario en Traducción Audiovisual de la Universitat Autónoma de Barcelona es lo que estabas buscando. Es el Máster en Traducción Audiovisual más antiguo de toda España y también uno de los principales en toda Europa. Cuenta con un elenco de profesorado de renombre, tanto académicas y académicos como profesionales de este ámbito. Así que ya lo sabes, si lo tuyo es la traducción audiovisual, aquí estamos. Encontrarás más información en la página web y puedes ponerte en contacto conmigo para cualquier cosa. ¡Hasta pronto!